Ayer volví a recorrer los campos que dejé, la cara y la paz de aquel lugar en donde te encontré. El cielo sigue siendo azul, igual que cuando estabas hoy, la vida sigue y nunca podrá cambiar. Ayer volví a recordar mis horas junto a ti, aquel amor que nos unió el día en que te vi. El cielo sigue siendo azul, igual que cuando estabas hoy, la vida sigue y nunca podrá cambiar. Hoy he vuelto a buscar nuestro amor, hoy he vuelto a buscar tu calor, el paisaje es el mismo, más tuya no está, no podremos volver atrás. Hoy he vuelto a buscar tu calor, el paisaje es el mismo, más tuya no está, no podremos volver atrás. Hoy he vuelto a buscar tu calor, el paisaje es el mismo, más tuya no está, no podremos volver atrás. Hoy he vuelto a buscar tu calor, el paisaje es el mismo, más tuya no está, no podremos nunca, nunca volver atrás. Hoy he vuelto a buscar tu calor, el paisaje es el mismo, más tuya no está, no podremos volver atrás. Hoy he vuelto a buscar tu calor, el paisaje es el mismo, más tuya no está, no podremos volver atrás.